Quiero que sepas algo en este instante Presta atención, es algo muy importante Lo que diré es que me necesitan tu vida Y por cierto, solo quería presentarme No quiero sonar arrogante, pero es que digo la verdad No puedo ir en contra de lo que soy en realidad Y lo que soy es lo que necesitas Para que florezca la flor marchita y no me marcho Soy persistente, pero ante todo un caballero Que no entra donde no quieren que entre Pero si quiero que me aceptes Porque tengo planes contigo atentamente Tu mejor pretendiente, sí, sí Lo que te ofrezco es amor Es más, por ti soy capaz de partir el calendario en dos Por ti, lo que sea Pa' las que sea y con quien sea Tú solo dime y calmo la marea Llegué para tranquilizarte las aguas Llegué para darte aliento con mis palabras Llegué para que estés firme Llegué para no irme, aquí estoy con más que buenas intenciones Ya que necesitas hechos, acciones Y sé que te gustan las propuestas Yo alguien que propone, pero Tu corazón dispone Tú necesitas a alguien que te escuche Que te dé consejo, que te recuerde a quien eres Ya que no habla al espejo Necesitas compañía no solo cuando hay festejo Necesitas mi presencia ya que te protejo Y no me alejo Yo estoy para ti, para siempre Te aseguro que no nos separará ni la muerte Ahora entiendes de que te amo Es evidente Abre tu corazón para decir placer en conocerte Y aunque te niegues de que quieres algo diferente Ya te cansaste de lo mismo frecuentemente Abre los ojos, vente Recuerda camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y no quieres eso Malgastar el tiempo en resultados baratos Que requieren mucho esfuerzo Eso sí, te confieso Conmigo no es que sea fácil Pero se disfruta el proceso Yo te prometo un paraíso Pero antes de pasaremos por un desierto Pa' ser preciso Yo sé que quieres un castillo Pero para construirlo vamos Ladrillo a ladrillo No es tan sencillo Pero es necesario Estaré ahí para hacerte cada día extraordinario No te preocupes Más sin embargo No olvides Tú tranqui Que yo me encargo Solo espero comprendas Lo que te digo Quiero todo contigo Me necesitas para más grandes objetivos Si te estabas apagando Pues yo te apipo Espero no te moleste Que tanto te lo repita Pero La situación lo amerita Es que esta verdad Nadie me la quita Simple Dos palabras Me necesitas Pres de